Soy Miroslava Santillán y vengo de Perú. Soy natural de la zona norte del país, de Amazonas. Actualmente soy la regional de Perú. Significa que soy la animadora de la región, de 11 hermanas, y mi misión es velar por cada una de las hermanas y también por la vida en cada una de las comunidades y los ministerios. En Perú tenemos tres líneas muy definidas de la misión y son la educación, la salud y la pastoral. Las hermanas llegaron a Alamud, a mi pueblo, más o menos a unos mil kilómetros de Lima, en el año 1981. Yo en aquella época tenía tan solo 11 años y me impactó porque llegaron hermanas de Irlanda y de España. Y el impacto que hicieron en mi vida fue que yo no podía creer que personas de otros países elijan mi pueblo. fue lo que me impactó tantísimo. Cómo dejando sus países, dejando sus familias, puedan elegir un pueblo tan remoto como Lamud. Y eso me animó, apoyaba en lo que yo podía, con otras amigas, con mi familia, pues animábamos en la pastoral, en lo que sea. Y eso fue motivándome a mí cuando las veía, cuando trabajaban en salud, en educación. Pues yo decía, yo también quiero ser como ellas. Y yo quería ser médico. Esa era mi pasión para ayudar, para apoyar a mi gente, a mi pueblo. Y luego ya más fuerte me vino que quería ser IBBM. Y es así como cuando yo termino la secundaria pido a las hermanas para entrar en la congregación, pero me dijeron que era muy jovencita, que todavía tenía que seguir los estudios. Fui a Lima, a la capital, porque era el único lugar donde yo podía seguir los estudios. En los años, ingresé a la universidad, hice los estudios de enfermería, creo porque influenciaron tanto, impactaron mi vida a las hermanas, que opté por la salud. Y ya cuando terminé la carrera, a los 24 años, ingresé en la congregación. Tuve que hacer todo un proceso de formación y discernimiento. Y al final decidí quedarme en el instituto. ¿Por qué sigo? Es porque me apasiona el carisma, la espiritualidad de Mary Ward. Porque me apasiona el seguimiento de Jesús. Y porque quiero comprometer mi vida por el bien común y el bien especialmente de la gente que más necesita. Y no solamente mi país, sino donde la necesidad sea mayor. Y si tendría que dejar Perú, pues dejaría Perú. La espiritualidad de Mary Ward, sabemos que son tres grandes valores. De la libertad, la justicia y la integridad. Y las tres vividas con alegría. Son valores que son tan intrínsecos y tan importantes y que todavía son vigentes en nuestro tiempo. Necesitamos la libertad para que tengamos el acceso a todo y todas tengamos las mismas condiciones. De vida, de oportunidades, en todo, en todo realmente. La justicia, que no solamente es en cuestión de derechos, sino que va mucho más allá. La espiritualidad de Mary Ward en Perú la vivimos en el día a día, en lo cotidiano y ordinario de la vida. En el encuentro con la gente en la calle, en la misión misma, en el colegio, en el consultorio. Trabajando con las mujeres en los talleres. En la relación ordinaria realmente. Y eso es como la gente nos devuelve a nosotros y encuentra los valores de Mary Ward. Que son de libertad, de justicia, de integridad, la alegría. A veces no nos damos cuenta que no está eso como en nuestra cabeza. Sino eso nos sale por los poros y nos devuelve a la gente. Gracias. 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 Gracias.